Diego Martín Medrano, director del Museo Regional de Tlaxcala, hace la invitación a la 17ª Camarilla de Experiencias Educativas, Evaluación de Estrategias Educativas en los Museos, a realizarse del 18 al 20 de octubre de 2017. Podrán participar tanto profesionales de la educación en museos como estudiantes y público en general. Educación en museos no necesariamente significa educación escolarizada o educación básica o exclusivamente dirigida a públicos infantiles. Será de interés, por supuesto, de las personas que estén estudiando ciencias de la educación o que estén haciendo algún posgrado en educación. Es, por supuesto, de todo interés para aquellas personas que estén en el hábito del arte, pues que también les interese tener algunas habilidades para poder realizar proyectos de evaluación para sus estrategias educativas. El 18 se realizarán las inscripciones. Previo a la inauguración programada a las 9 y media de la mañana, las jornadas de trabajo serán de 9 a 18 horas con una pausa a las 14 horas. Si alguien desea conocer el programa, puede solicitarlo al correo electrónico diego-martin-ina.gov.mx ¡Suscríbete al canal!